Después de más de dos décadas sin acreditarse a árbitros cubanos de canotaje, por primera vez en Cuba se realiza un curso de representación por iniciativa de los especialistas de la Federación Cubana de Piragüe. En marzo de este año, vía online, directivos de la Federación Internacional de Regres y Arbitraje impartieron un curso de consagración como jueces internacionales a cubanos de varias provincias del país quienes recibieron en Cienfuegos la pasada semana el carnet que los acredita como árbitro continental. Significa mucho para nosotros porque Cuba, por ejemplo, en estos años atrás no pudo participar ni en los Centroamericanos ni en los Juegos Panamericanos no pudo participar ningún árbitro de canotaje porque no estábamos categorizados por la Federación Internacional ni por COPAC. En los eventos nuestros es como para que todas las provincias vayan conociendo cómo trabaja el árbitro a nivel internacional porque cada país tiene su clase pero hay que trabajar con el reglamento internacional. Válida la iniciativa de los responsables de regla y arbitraje del canotaje cubano en gestionar con la Federación Internacional cursos de superación para los que imparten justicia en esta disciplina. Lo cual sin duda fortalece la formación y educación de nuestros atletas en las normas y reglas de este deporte para enfrentar los compromisos internacionales. Deportivas, Primitivo González, Notisur.